Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe en esta ocasión desde la sala de prensa de Canal 12 para llevarles a ustedes en la próxima hora y media las noticias más importantes de este día. Así es, estamos en el viernes, viernes ya 15 de noviembre de 2019 y a continuación les presentamos nuestros titulares. Renuncia el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública en medio de escándalo por filtración de datos confidenciales de ciudadanos a casa presidencial. Fiscal General confirma que el diputado Norman Quijano sostuvo encuentros con pandilleros para buscar beneficios electorales. El legislador se defendió nuevamente de los señalamientos. A juicio fueron enviados los implicados en el caso conocido como las viudas negras, señalados de ordenar matrimonios forzados para cobrar seguros de vida. En los últimos años el Estado ha gastado más de 19 millones de dólares en atención a víctimas de la violencia según un estudio que además plantea una propuesta para lograr reducir esos costos. Ya le contamos. En Chile se desatan nuevas protestas y enfrentamientos pese a que el gobierno y la oposición acordaron un plebiscito para crear una nueva constitución en el año 2020. Vamos al detalle de las informaciones que tenemos para esta noche desde aquí, desde nuestra sala de redacción en el edificio Bicentenario. El juicio en la operación Cuscatlán concluyó. Las declaraciones del testigo criteriado no es, sin embargo, siguen generando polémica, siguen generando reacciones. Hoy el Fiscal General de la República, Raúl Melara, dijo que existe un video en el que aparece el doctor Norman Quijano, del partido Arena, reunido con pandilleros. Una situación que sigue, como les decíamos, generando polémica en el país. Así es, y muchas reacciones. De hecho, Quijano lo continúa negando, pero hay otros parlamentarios que piden que las investigaciones continúen. Que jamás me he reunido con criminales. Hay un video, sí, de Norman Quijano, reunido con pandillas. Es la confirmación del Fiscal General que el diputado Norman Quijano sí sostuvo encuentros con pandilleros para buscar beneficios electorales, pese a que el expresidente de la Asamblea Legislativa lo negó en reiteradas ocasiones. El Ministerio Público ya lo citó para que declare al respecto. Este caso salió a la luz luego que el testigo criteriado conclave, Noé, revelara que varios políticos se reunieron con estructuras criminales. René Portillo Cuadra, pese a que no habla de su cita en una sede fiscal por los mismos motivos, pide que Raúl Melara revele esos videos para aclarar la situación. Un poco confusas las declaraciones del señor fiscal porque, por un lado, él dice que hay una persona que sí se reunió con pandilleros, pero después dice que el caso tiene reserva y no puede dar más detalles y más nombres. Yo creo que el señor Fiscal General de la República debe de decir con claridad si se reunieron, quiénes se reunieron, y debe de decir si en el video consta que se ofreció dinero o no se ofreció dinero. En campañas electorales, los partidos, en su afán de buscar votos, entran en zonas asediadas por pandillas. Carlos Reyes, jefe de Fracción Tricolor, sostiene que conoce varios casos, aunque no entró en detalles. Y uno lo escucha y dice, ahí hay lugar que definitivamente no se puede entrar si no se habla primero con la gente que está ahí en estos temas. ¿Algunos partidos lo han hecho, asumo yo? Pues no les ha quedado otra, y yo he escuchado que definitivamente no ha quedado otra más que definitivamente tratar de, bueno, decir, miren, vengo, aquí estoy y voy a entrar y por favor déjenme pasar porque la gente ha dicho, mire, aquí no entra nadie, y es una realidad, ha sido una realidad en este país. Por parte del FMLN, Aristides Valencia, exministro de Gobernación fue citado, pero por problemas de salud no asistió a comparecer ante fiscales. Además, el exministro de Seguridad, Benito Lara, también figuró en el testimonio de Noé. No significa que se le están culpando o se le están acaeciendo una serie de hechos, sino que solamente se está en fase de investigación. Posteriormente, si se va a judicializar dentro de los tribunales competentes y ahí surgen las pruebas necesarias, pues que los jueces valorarán las pruebas y ahí se condenará o se absolverá. Pero esto es en base a las investigaciones que se están hechas. Tal y como han llegado otros personajes del ámbito político, pues podría hacerlo sin ningún problema. En el caso del magistrado Eduardo Escalante, se reformó el Código Penal para que no se vuelva a repetir un hecho similar. Negociar y financiar pandillas también es un delito, pero los diputados tienen fuero constitucional. Es viable en estos tiempos remover ese beneficio para que en señalamientos se pueda investigar sin promover comisión de antejuicio. Para quitarles el fuero independientemente, para que sean investigados como una persona normal. Porque no se trata solo de este caso, porque cuando venga otro caso en el que el fuero es necesario, entonces vamos a decir, ¿y para qué lo quitaron? Porque lo que pasa es que los funcionarios tenemos responsabilidades que no tiene la ciudadanía común. Norman Quijano emitió un comunicado en redes sociales aseverando de nuevo que no se reunió con pandillas y solicita a la Fiscalía que se muestre el video donde aparecería reunido con miembros de estructuras criminales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y a través de sus redes sociales, el diputado Norman Quijano nuevamente se defendió de las acusaciones. Reiteró su inocencia ante los señalamientos de haberse reunido con pandillas. Asegura que el video está despertando inquietudes y generando ataques en su contra, creando un daño a su prestigio. El expresidente de la Asamblea Legislativa dice que todo se trata de un interés político en destruir su imagen. Solicitó a la Fiscalía mostrar el video para aclarar los señalamientos y se demuestre que no ha cometido delito y mucho menos pactado con pandillas. Pero como sabemos, en este proceso de investigación que está llevando adelante la Fiscalía General de la República figuran otros nombres, no solo el del doctor Norman Quijano, otros políticos como el del diputado René Portillo Cuadra, quien ya se sometió al proceso de declaración. Además, el exministro de Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Narici de Valencia y Ernesto Mason, a quien se señaló de entregar más de 60 mil dólares a las pandillas. Y recordemos que el exministro de Gobernación Aristides Valencia aclaró el motivo por el que no acudió al citatorio de la Fiscalía para responder a los señalamientos de testigo criteriado Noé, quien en el juicio del caso Operación Cuscatlán lo señaló de haberse reunido con pandillas. Valencia asegura que fueron problemas de salud los que le impidieron presentarse y envió a la Fiscalía constancia médica de incapacidad laboral por ocho días, además de solicitar que le fuera reprogramado el citatorio. Bien, y usted sabe que a nosotros nos interesa su opinión sobre todos los temas que están en boga en el país. Nos interesa que interactúe con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales y es por ello que hemos formulado la siguiente interrogante después de que el Fiscal General Raúl Melara confirmó que sí existe un video donde aparecen políticos reunidos con pandilleros. ¿Cuál debería ser el proceso a seguir? Eso es lo que preguntamos en nuestras redes sociales. Balmore Barrera comenta lo siguiente, desaforar a los funcionarios y arrestarlos. No hay motivo justificado para reunirse con terroristas y mucho menos sabiendo quiénes son por su lista de faltas que cometieron anteriormente. La publicación también está en nuestra plataforma de Facebook. Luna Rivas, una de nuestras fans de Sacada, dice, directo a la cárcel. Por ese trato muchos fueron asesinados, desaparecidos, abandonaron sus casas. Por eso los mareros actuaban a sus anchas porque estaban protegidos. Todo está claro. Señor fiscal Carlos Platero también compartió su opinión en nuestras redes sociales. Él escribió, deberían quitarle el fuero constitucional a los que son funcionarios públicos y apresarlos. Con los de abajo hacen eso. Esas son parte de los comentarios que han colocado a través de la interacción en nuestras redes sociales donde usted puede participar de diferentes temas que publicamos a diario. Y a continuación les queremos mostrar otras opiniones de salvadoreños sobre estas reuniones de políticos con pandilleros. Es inaudito creer que una persona que está dentro del quehacer por el bienestar de la población se haya reunido con estas personas. No está mal negociar siempre y cuando los políticos que interceden ante esto y los jefes de pandilla tengan palabra tanto los políticos como los jefes de pandilla a que van a cumplir las reglas del juego y que el pueblo también dé un aval. No solo hacer las cosas allá encerrados solo ellos van a saber lo que discuten y el pueblo lo desconoce. Porque eso es delito eso no se puede porque entonces le estoy dando aval en cambio de gol le estoy dando poder y no se puede no se puede le está dando poder a la delincuencia. Bien, ahí tenemos las opiniones de los ciudadanos sobre este tema que decíamos se mantiene en la polémica a pesar de que el juicio en el caso de la operación Cuscatlán ya ha pasado pero últimamente también ha surgido nuevas acusaciones contra políticos por presuntos vínculos con pandillas el 20 de septiembre se dio un hecho atípico incrementó el número de crímenes en el país a través de esos se dieron declaraciones en las que se señalaba a los partidos políticos también de una posible vinculación con pandillas para incrementar esas cifras de crímenes. Así es y Antonio Valladares nos presenta más detalles en nuestra sección los hechos ¿cómo son? Si bien no todos sabemos de dónde han venido las órdenes entiendo por varios reportes que ustedes mismos me han enviado que no voy a decir los nombres por supuesto pero que sabemos de quiénes han dado las órdenes y en qué lugares yo necesito que incrementen acabo de tener una conversación con el fiscal general yo necesito que incrementen las labores de inteligencia tanto de la inteligencia militar como de la inteligencia policial como de la inteligencia penitenciaria Ese era el pronunciamiento que hizo el presidente de la república Nayib Bukele contra grupos criminales luego del repunte de homicidios que se registró el pasado 20 de septiembre en todo el territorio nacional La advertencia de endurecer las medidas en las prisiones hechas por el mandatario pronto pasó a señalamientos realizados por el director de tejido social Carlos Marroquín contra dos partidos políticos específicamente ARENA y el FMLN Según Marroquín líderes de estos institutos políticos fueron quienes ordenaron a miembros de pandillas incrementar la cifra de asesinatos Usted todavía reafirma no me da miedo decirlo queremos una explicación no lo estamos investigando no lo estamos linchando si alguien que está en esta mesa se sintió aludido por las declaraciones que yo hice creo que ese no es el lugar adecuado para discutir ese tema sino que debería ser en un juzgado En la comisión de seguridad se generó una discusión por las declaraciones que hizo pública Carlos Marroquín los diputados le increparon que presente pruebas sobre sus declaraciones y pidiera disculpas al final el director de tejido social afirmó que sus declaraciones fueron con base a su puesto de voces populares que señalaban a los partidos políticos Inconformes con las declaraciones de Marroquín los congresistas decidieron llamar a la comisión a otros miembros del gabinete de gobierno con la intención de cuestionar posibles investigaciones contra los partidos políticos el director de la PNC llegó al recinto legislativo para responder a los cuestionamientos No hemos agregado ningún vínculo empresarial ni político porque hasta este momento no los hemos encontrado en el presente caso En el turno de Osiris Luna los señalamientos fueron más agresivos aseguró que según inteligencia de centros penales miembros de partidos políticos no solo habían agregado como el cerebro del repunte registrado el 20 de septiembre de este año sino también en otras fechas Los ánimos se caldearon y cuando el funcionario mostró el deseo para recordarle los beneficios que habrían obtenido organizaciones terroristas al interior de los recintos carcelarios en otras administraciones el diputado Mauricio Vargas decidió apagar el micrófono y concluir la reunión En este momento usted no está aquí como diputado está como director de centros penales y le rogaría que nos mantengamos en el orden que nos mantengamos en el orden de la ciudadanía Y ahorita el pueblo obviamente no voy a poner algo que evidentemente el pueblo verdaderamente desconozca y el pueblo sabe esto el pueblo lo ha visto y no lo estoy poniendo de cara al pueblo el pueblo sabe verdaderamente que no es solo el hecho del 20 o 21 el pueblo no sabe que verdaderamente porque aquí definitivamente no vamos a prestarnos a ningún tipo de hecho El ministro de la defensa aseguró además que los únicos indicios que tiene son las declaraciones del ministro de justicia y que no le compete realizar este tipo de investigaciones es tarea de las instituciones designadas para tal fin En la condición de ministro y como miembro en ese momento del gabinete de seguridad tuve conocimiento de lo que manifestaron ellos ahí sobre que tenían indicios que políticos y todo lo que han mencionado acá podían estar involucrados en la alza de esos homicidios eso es lo que yo pude vivir ahí no podría tener yo más que decir en ese contexto por las mismas restricciones que me pone la ley Al finalizar el proceso de comparecencia la comisión especial aseguró que estudiarán si solicitan una destitución de Carlos Marroquín o le exigen una disculpa pública pero los diputados llevan dos semanas sin instalar la comisión estos son los hechos que usted debe conocer y de esta forma y de momento vamos a concluir con este tema que ha dado mucho que hablar durante las últimas semanas y por supuesto continuará generando reacciones estaremos pendientes de las declaraciones tanto del fiscal como de los señalados de estas reuniones de políticos con pandilleros vamos a pasar a otros temas un comisionado del Instituto de Acceso a la Información ha presentado su renuncia por presuntamente filtrar información a la administración del presidente Nayib Bukele nos referimos específicamente a René Cárcamo quien ha dicho que deja su cargo en el Instituto de Acceso a la Información Pública he presentado mi renuncia al presidente de la República el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública René Cárcamo anunció que deja su cargo por problemas de salud y para cuidar la integridad de su familia sin embargo esto ocurre en medio del escándalo por una supuesta filtración de información confidencial de los ciudadanos que solicitaron datos del ejercicio público durante la primera quincena del pasado mes de junio información que habría sido entregada a Casa Presidencial y que lo involucra esto bueno se refirió de mi parte a una propuesta técnica formulada desde el instituto sobre la posibilidad de generar un reporte estadístico a capres conteniendo tal como se lee en el memorándum un número de referencia estado actual ente obligado pero sin contener datos personales de solicitantes no es cierto que este servidor haya autorizado algún tipo de información que no sea pública sino el visto bueno dado fue apegado a la propuesta técnica y puede comprobarse como ya lo dije de la lectura del memorándum que circula en redes porque esa información es pública aseguró que la auditoría interna que se lleva a cabo revelará lo sucedido incluso aprovechó para aclarar que el refuerzo presupuestario solicitado para el funcionamiento de este instituto lo hicieron a la asamblea legislativa y no al ejecutivo aparte deseo que se esclarezcan los hechos de los cuales un medio de manera directa al instituto y a mi persona señala por lo que estaremos pendientes y colaborando con las acciones administrativas que se han emprendido para finalizar a los comisionados y comisionadas les deseo de todo corazón el mejor de los éxitos por ahora el resto de comisionados del instituto de acceso a la información pública continuarán con el trabajo en los próximos días se determinará quien ocupará el nuevo cargo sería el primer funcionario nombrado por el actual gobierno que renuncia en medio de cuestionamientos este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo y el magistrado de la sala de lo constitucional Aldo Cader habló sobre cómo avanza la demanda en contra de la elección de los magistrados propietarios y suplentes del tribunal supremo electoral para desempeñar sus funciones entre el 1 de agosto del 2019 y el 31 de julio del 2024 de acuerdo con el demandante el abogado Salvador Enrique Anaya no existió deliberación sobre el mérito idoneidad capacidad y experiencia de los candidatos se ha admitido a trámite eso implica que ahorita comienza todo el proceso de inconstitucionalidad en el cual se escucha a la asamblea legislativa se escucha al fiscal general de la república y se escucha a todos los involucrados que en este caso son los 5 magistrados electos como titulares y los 5 magistrados como suplentes y después de eso ya la sala depurado el expediente toma una decisión final ¿ya comenzaron a llegar los magistrados del tribunal supremo electoral? no, todavía no porque va escalonadamente no se hace de una manera común sino que primero es el tiempo de la asamblea legislativa después es el tiempo del fiscal y después es el tiempo de cada uno de los involucrados entonces los procedimientos llevan tiempo y esta noche de viernes Pamela Zelaya nos tiene una importante recomendación y hoy dígales a todos que comen en su casa porque para pedir pollo campestre solamente tienen que llamar al 21 21 28 28 y pedir el menú que más le guste pollo campestre el pollo como a ti te gusta seguimos con más de Noticiero Hechos Bien, vamos a continuar con más información el director de la Policía Nacional Civil habló de los resultados que está dejando el Plan Control Territorial que está en marcha desde el pasado 20 de junio a continuación la nota la verdad es que la cifra en la reducción de los homicidios es evidente nosotros nos mantenemos con una tasa de 3.64 homicidios diarios de esa manera cataloga la reducción de homicidios el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas tras la implementación del Plan Control Territorial en junio de este año en lo que va del mes de noviembre se reportan 58 estamos hablando de un 50% menos comparado con el mes de noviembre del año pasado el día de ayer teníamos 755 homicidios menos que el año pasado el día de ayer se mencionaron tasas que en el semestre anterior veníamos de un de un 10 punto y tanto por ciento arriba y hoy estamos ya en 3.6 4.5 homicidios las cifras son alentadoras con el Plan Control Territorial también se busca la detención de los principales cabecillas de estructuras criminales de acuerdo al titular ya se reportan más de 20.000 capturas las capturas estamos ya llegando a los 20.000 personas capturadas desde el desde el mes de junio a la fecha aproximadamente 4.000 órdenes de captura administrativa ejecutadas que nos ha dado la Fiscalía General de la República estamos hablando de un aproximado de 2.000 órdenes de captura judiciales especialmente los homicidas que son los que los que tanto daño y dolor le ocasionan a la familia salvadoreña Arreaza Chicas también dijo que se mantiene el número de personas que son extorsionadas pero que también hay un leve aumento de las denuncias se mantiene la denuncia hay un leve incremento pero es por la confianza que la población está teniendo en la Policía Nacional Civil hay un leve incremento en las denuncias pero también hay un incremento en las capturas por el delito de extorsión eso quiere decir que tanto Fiscalía como la Policía ha sido más efectiva en estas capturas el plan control territorial continúa desarrollándose en su primera fase en 22 municipios del país recientemente el presidente de la República Nayib Bukele solicitó al Congreso que se aprueben los 91 y 102 millones de dólares para la fase 2 y 3 del plan con imágenes de Juan Castellanos Nelson Quinteros Noticiero Hechos Un viernes de muchas capturas a continuación nuestro compañero Antonio Valladares nos presentará un resumen de temas de seguridad buenas noches estos son los hechos que usted debe conocer en pocas palabras en Ciudad Delgado fueron capturados Berta Alicia Linares de 52 años de edad y Johanna Alexandra Heraso de 27 ellas son acusadas de extorsionar a comerciantes y personas particulares de Yutuxtepeque la Interpol además detuvo en Ciudad de Boston Estados Unidos a Osmín Antonio Brand Gómez de 23 años él es reclamado por la justicia salvadoreña por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado los delitos que se le atribuyen además habrían sido cometidos en Usulután y San Miguel en información relacionada Interpol capturó a Brian Ovidio Sánchez alias el Blazer Destroyer de los héroes de 29 años de edad quien presuntamente delinquía en el municipio de Tonacatepeque era reclamado escuche por al menos tres homicidios privación de libertad y organizaciones terroristas nos trasladamos al oriente del país para comentarle que en San Miguel la PNC capturó en flagrancia a Andrés Orlando Gómez y a Francisco Daniel Castro por tráfico de drogas además se les incautó un fusil AK-47 y un revólver Aldo Giovanni Orellana Juan Carlos Galán y Brenda Marlene Martínez fueron detenidos en Aguachapán acusados de participar en el robo de dos mil dólares también se les incautó un vehículo estos son los hechos que usted debía conocer en pocas palabras buenas noches feliz fin de semana cada año el estado se gasta miles y miles de dólares en las atenciones a víctimas de la violencia por lo menos eso es lo que dice un estudio presentado por el programa Sanando Heridas en 2014 el estado gastó 19.5 millones de dólares en la atención a 20 mil 768 víctimas de diferentes tipos de violencia en El Salvador según datos del programa Sanando Heridas el país se encuentra en las primeras cinco posiciones con la tasa más alta de homicidios de adolescentes estadísticas revelan que los principales costos en términos de crimen y violencia es por la cantidad de capital humano que nosotros perdemos en los países los jóvenes entre 15 y 19 son mucho más vulnerables o tienen una mayor probabilidad de morir violentamente ¿qué significa eso? que justo la generación que va a entrar al mercado laboral es la generación que no está entrando ¿por qué? porque están siendo víctimas de crimen los altos niveles de criminalidad se traducen en atenciones físicas pero sobre todo psicológicas lo que representan costos que rondan entre los 2 mil hasta los 6 mil dólares por pacientes según el programa conformado por Glasswing junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador en 2014 le agregamos los costos psicológicos que son aproximadamente 704.5 millones esto equivale solamente esto equivale a 1.1 veces todo el presupuesto del Ministerio de Salud estos costos se pueden reducir hasta en un 30% es decir 3.3 millones de dólares con el programa Sanando Heridas aseguran los representantes cuyos enfoques son la intervención integral al trauma a víctimas de este flagelo la capacitación al personal de salud y la creación de una red de apoyo realmente estamos en el Hospital Nacional San Bartolo en el Hospital Nacional de Zacamil y hemos logrado atender a 800 pacientes víctimas de violencia básicamente lo que se les brinda son herramientas para que ellos puedan procesar el trauma que han vivido y tratar de regresar a la sociedad de una manera más positiva para la ejecución de este programa de atención a víctimas de la violencia el Banco Interamericano de Desarrollo financió más de medio millón de dólares con imágenes e informe de Marcela Rivera y continúa generando reacciones el atraso de los diputados en crear una ley de reconciliación nacional para los miles de salvadoreños que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado cada día que me despierto me pregunto ¿dónde está mi papá? espero que mi papá esté orgulloso de mí ella es Alejandra Aquino hija de Mauricio Aquino quien en 1981 desapareció en el conflicto armado que se registró en el país ahora es la cofundadora de la campaña Los Huesos de Nuestros Padres el cual busca que el Estado cumpla con sus compromisos constitucionales e internacionales sobre el respeto y promoción a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos estoy aquí para pedir a esta nueva administración que nos apoye que nos dé compasión pero sobre todo que nos dé justicia merecemos la verdad merecemos enterrar a nuestros madres y padres con dignidad la campaña también es apoyado por diferentes comités de madres de desaparecidos y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas quienes hicieron una serie de peticiones al gobierno y al congreso por ello creo que es importante que se apoye a la Comisión Nacional de Búsqueda de personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado la Asamblea debe darles carácter legal y permanente a estas comisiones pero también darles la potestad de acceder a todos los archivos incluso a los archivos de la Fuerza Armada del Salvador y de los extintos cuerpos de seguridad recordemos que el 13 de julio de este año venció el plazo que emitió la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de crear una ley de reconciliación nacional tras declarar inconstitucional la ley de amnistía en 2016 hasta la fecha los diputados no han cumplido incluso pidieron una nueva prórroga tenemos ahora mismo un desacato por parte de la asamblea legislativa hacia la sala de lo constitucional la fiscalía debería tomar cartas en el asunto la sala de lo constitucional también porque ha habido una desobediencia en un plazo ya improrrogable ¿verdad? pero ¿qué dice el magistrado de la sala de lo constitucional Aldo Cader al respecto? nosotros como sala de lo constitucional estamos evaluando la petición de los demandantes estamos evaluando lo enviado por la asamblea legislativa para considerar si se amerita o no que se dé un plazo adicional no podía yo decir ahorita si pueden haber sanciones o no si hay plazo o no porque eso es lo que estamos evaluando en virtud de lo que nos han informado de qué es lo que han hecho nosotros tenemos que evaluar qué es lo que se ha hecho para poder tomar una mejor decisión 27 años del conflicto armado han pasado miles de salvadoreños murieron y desaparecieron hasta la fecha los familiares de las víctimas sólo exigen justicia con imágenes de Juan Castellanos Nelson Quinteros Noticiero Hechos Los implicados en el caso conocido como viudas negras irán a juicio para que sea ahí de que se determine si son culpables o no de las acusaciones que hace contra ellos la fiscalía ¿qué antecedentes tenemos de este caso? eran gente que se dedicaba a generar matrimonios forzados para luego asesinar a los esposos y cobrar seguros de vida a continuación la jueza especializada de instrucción se resolvió hoy en la audiencia preliminar elevar a juicio o vista pública a los 12 imputados en el caso conocido como las viudas negras a quienes la fiscalía los acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas trata de personas agravada en la modalidad de matrimonios forzados entre otros ilícitos penales según las investigaciones de la fiscalía operaban ofreciendo trabajo a mujeres jóvenes y con amenazas los obligaban a casarse con una persona que contaba seguro de vida después mataban a sus esposos para cobrar el seguro de entre 30 y 60 mil dólares como principal responsable de la estructura delictiva señalan a Esmeralda Flores Acosta que es procesada al igual que 11 imputados más algunos fueron condenados a 15 y hasta 30 años de prisión en el mes de mayo pasado por iguales delitos contra otras víctimas no hay fecha programada para la vista pública y el caso mantiene la reserva total solicitada por la fiscalía y aprobada por la jueza con imágenes de Everávalos un reporte de Luis Alberto López y en el tribunal cuarto de sentencia se realizó la audiencia especial contra Sandra Guadalupe Cisneros y Rafael Eduardo Ardón vinculados al caso conocido como medio millón a ellos los acusa la fiscalía por los delitos de lavado de dinero y activos enfrentarán un nuevo juicio programado para el 7 de diciembre se está estipulando es de que indicamos a verificar las 400 piezas que implica para que determinemos que es lo que se podría valorar en la eventual vista pública que está por celebrarse y obviamente verificar que toda la prueba que no es pertinente no se va a ventilar estipular algún tipo de prueba documental que acredita el hecho que ahora se ha modificado como repito es una evasión fiscal hemos quedado para el 7 de diciembre en más información de carácter judicial le contamos lo siguiente ese día el juez primero de lo mercantil ordenó al ejecutor de embargo proceder contra el banco de vivienda en el cobro a favor del empresario José Antonio Salaberría como recordamos este caso es una batalla legal que se ha extendido durante los últimos 10 años en los que la institución financiera y el empresario cafetalero han presentado una serie de recursos para llegar a este punto en el que el juzgado resolvió que se le debían responder por 49 millones de dólares al empresario y la sala de lo constitucional declaró improcedente la petición hecha por la corte suprema de justicia sobre los informes elaborados por la sección de probidad sobre los casos de enriquecimiento ilícito en el documento los magistrados establecen que la remisión de la certificación no cumple con los presupuestos para generar control pero vamos a pasar a otros temas las carreteras volvieron a ser escenario de una tragedia esto que le vamos a presentar ocurrió en la zona occidental y le costó la vida a tres personas entre ellos una bebé de solo meses de nacida los fallecidos en este accidente vial son dos hombres y una bebé de nueve meses de edad las víctimas son ángel antonio blanco carlos antonio escobar y la niña angie según las investigaciones de las autoridades el camión impactó con la parte trasera de una rastra sobre el kilómetro 81 a la altura de la colonia Nueva Cajutla el percance también dejó a cinco personas lesionadas el del fallecido del camioncito blanco del toyotilla pues este iba un poco podemos llamarle así distraído y bastante rápido y colisiona en la parte trasera de un segundo vehículo que es un cabezal con remolque producto de eso se dan las tres personas fallecidas en el instante y aproximadamente cinco personas bastante de gravedad se cree que la poca visibilidad por la falta de iluminación en la carretera la alta velocidad pero sobre todo manejar bajo los efectos del alcohol fueron los detonantes para esta nueva tragedia el camión blanco impactó a toda velocidad con la parte trasera de una rastra muy fuerte venía ebrio con bastante alcohol porque nosotros estábamos ahí cuando vimos que venía como que era una bala venía completamente a éxito de velocidad y venía a vuelo todos venían a vuelo porque ahí se se beba nosotros estábamos ahí cuando ellos pegaron ahí en el volado se sintió el patín a cerveja en base y todo pudimos ver que venía que era una bala sí la rastra venía con en su carril con sus luces y todo ahí fue falla por la oscuridad del lugar y la alta velocidad al momento de procesar la escena otro vehículo sobrepasó la cinta amarilla a punto de impactar con uno de los carros accidentados por fortuna la situación no pasó a más con imágenes de José Delgado Raúl Hernández Noticiero Hechos y una persona resultó lesionada después del choque de dos motocicletas en la parada conocida como el Molino en la entrada Popotlán en el municipio de Apopa el lesionado fue identificado como Brian Alexis Villegas quien regresaba de la iglesia mientras que el otro motociclista responde al nombre de Rafael Antonio Gámez este último se presume que se encontraba en estado de ebriedad venía un motociclista en estado de ebriedad no se sabe en qué cantidad de alcohol había ingerido pero sí andaba bien en estado de ebriedad bastante que en el caminar podía y impactó con la motocicleta que venía adelante y pues ahí está el resultado imagínese el alcance cómo quedó la motocicleta de la persona que venía en estado de ebriedad y la persona pues con la que impactó estaba bastante lesionada pues ya se lo llevaron los cuerpos de socorro y pues esperamos que se recupere ¿verdad? ¿cómo era el nombre de la persona? la persona lesionada se llama Brian Alexis Villegas Lobos ¿cuánto años? aproximadamente de unos 27 28 años de edad creo y revisemos lo que dicen las estadísticas sobre los accidentes que han ocurrido en los últimos años escucha usted en 2019 van 17.217 accidentes 9.348 lesionados 1.180 fallecidos 1.848 detenidos esto según los datos que maneja el viceministerio de transporte ahora vamos a cambiar de tema para contarles que el salvador recibió 4.641 millones de dólares en remesas familiares hasta octubre del 2019 un 4.5% más con respecto al año pasado jenny hernández jenny hernández jenny hernández desde hace 15 años dejó su empleo para dedicarse a su familia a causa de la inseguridad y la falta de oportunidades ella subsiste gracias a las remesas que recibe mes con mes yo no tengo ningún trabajo ni otra forma de entrada de dinero a mi hogar sino que más que la ayuda que hace mi mamá en mi caso digo yo que igual que en la mayoría es importante porque una entrada una ayuda para algunos que trabajan y recibir una ayuda es algo extra que le puede solventar alguna emergencia según el banco central de reserva el ingreso de remesas familiares ascendió a 4.641.7 millones de dólares hasta octubre de este año 200.7 millones más en comparación con 2018 entre enero y octubre de 2019 la zona central del país recibió el 36.5% del total de las remesas seguido por la zona oriental con 32.2% la zona occidental 16.7% y la zona paracentral recibió el equivalente al 12.1% de las remesas totales en el informe también se detalla que las remesas recibidas desde Estados Unidos representan el 95% del total el segundo país con más montos de envíos es Canadá quienes viven gracias a estos ingresos esperan que no se ejecuten nuevas medidas ante inmigrantes y que se dé una solución permanente para los miles de salvadoreños que residen en Estados Unidos amparados bajo el TPS son muchas son muchas las expectativas dependemos dependemos totalmente de la remesa ya que aquí la falta de empleo no hay oportunidades para los jóvenes las personas de acá van a trabajar allá duro para ayudarle a su familia no es bueno que él esté haciendo eso vea no es bueno que él detenga la remesa porque la familia aquí la necesita El Salvador recibe en remesas más del 20% del Producto Interno Bruto por eso se convierte en uno de los rubros más importantes de la economía nacional con imágenes de Erika Alfaro Tatiana Funes Noticiero Hechos y de tutela legal María Julia Hernández dijo que la migración es un problema que sigue sin abordarse de manera integral sostiene que diariamente entre 100 y 200 personas además dice que el gobierno ha sido poco transparente en los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos habla de 100 a 200 personas diarias que salvadoreñas que se van del país que regresen los 200 pues había que ver por los problemas que hay pero si salen del país alrededor de entre 100 y 200 falta de transparencia tiene que revelar los acuerdos no los ha dado bien y antes de ir a comerciales les queremos recomendar lo siguiente que el pronóstico del día no te detenga cambie el clima y la gripe con virogrip el tratamiento para gripe y tos salud calidad vijosa vamos a comerciales vamos a continuar con las informaciones en esta noche de viernes viernes 15 de noviembre de 2019 ha habido actividad en casa presidencial en las últimas horas y Ernesto Cornejo ha estado ahí el presidente de la república ha hablado de su proyecto Surf City y por supuesto Ernesto Cornejo nos tiene los detalles Ernesto vamos contigo así es compañeros un placer saludarlos y saludar a la audiencia de noticiero hechos me encuentro en la casa de gobierno y es que el presidente de la república Nayib Bukele ha recibido en este lugar a surfistas y jueces que participan en el campeonato de Surf City que se desarrolla en la playa del Tunco esto en el departamento de la libertad escuchemos parte de las declaraciones de lo que él ha dicho queremos agradecer a las asociaciones americanas surfistas profesionales a AYAS por darme la oportunidad de tener este campeonato aquí en El Salvador a la ministra de Turismo Morena que ha estado encima de todo esto al presidente de INDEX Ayamil que ha estado viendo todo el tema de deportes y este tema del surf como uno de los deportes pilares en El Salvador no lo era en El Salvador creo que si le preguntamos a la mayoría de salvadoreños vemos el fútbol soccer como nuestro deporte pero cuando vemos la potencialidad del surf en El Salvador creo que tendríamos de hoy un poquito hacia el mar alguien por ahí nos decía que teníamos seis veces más territorio en el agua más aguas territoriales que aguas de qué territorio en el mar tenemos 21.000 kilómetros cuadrados de tierra y tenemos 120.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales nuestro país debería estar viendo el mar debería estar desarrollando más hacia el mar y eso es lo que vamos a hacer aseguró el mandatario que este deporte lo seguirá potenciando a través del Ministerio de Turismo esta es la información que les tengo hasta esta hora de la noche regreso la señal hasta los estudios principales muchísimas gracias Ernesto por esa información y ahora vamos a cambiar un poco de tema llegó el momento de hablar de deportes y Néstor Hernández siempre nos tiene un buen resumen para comentarles adelante amigos de noticiero hechos vamos a arrancar la actividad deportiva hablando de la selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán la selecta jugará el partido por la jornada número 5 en esta liga de naciones B de la CONCACAF partido contra la selección de Montserrat donde la azul y blanco que por cierto lo más destacado o lo más actualizado es que ya se sumó el volante de Alianza Fútbol Club hablando de Marvin Monterrosa se desconoce si formaría parte del once titular de Carlos de los Cobos pero este equipo ya tiene todo listo para buscar la victoria que podría meter a la azul y blanco de nuevo en la pelea por un boleto a la hexagonal final de las próximas eliminatorias el partido tendrá precios para los aficionados de 5, 8, 10, 15 y 20 dólares además le llevamos la información deportiva de lo que usted debe saber sobre el campeonato de surf que se está disputando en El Salvador se disputó el tercer día de competencias en el Latin Pro Alas en el Tunco La Libertad en El Salvador donde los surfistas más importantes de Latinoamérica están compitiendo en ese torneo seis estrellas los salvadoreños están dando la nota alta en la categoría Open masculina por ejemplo Brian Pérez se jugó la quinta ronda en el uno contra uno y venció a Sean Forrester de Canadá con un puntaje de 11.93 sobre un 8.33 que le dio la victoria al salvadoreño y se ha clasificado a los cuartos de final donde se verá las caras contra el uruguayo Lucas Madrid en busca de llegar a unas semifinales me siento súper suelto tranquilo haciendo mi trabajo estoy enfocado en mi trabajo en lo que estoy haciendo la verdad la presión no me afecta lo que me da es más motivación para seguir adelante siempre en masculino el otro representante de gran nivel Porfirio Miranda conocido como Hitliff que venció a Maximiliano Cross el chileno 12.16 puntos para el salvadoreño sobre un 8.97 que lo clasificó también entre los mejores 8 surfistas de Latinoamérica y mañana se enfrentará en la instancia de cuartos de final al más reciente ganador de la medalla de oro en los Panamericanos el peruano Lucas Messina Puede ser que nos enfrentemos a Brian y si no esperamos que ahí vamos ganando uno contra uno y que nos enfrentemos en la final sería lo mejor para no matarnos un hit entre los dos Seguimos con lo más destacado ahora nos movemos a la categoría Open femenina Evelyn Centeno la salvadoreña consiguió avanzar en segundo lugar en el hit número uno lo hizo con un puntaje de 10.73 por abajo de Jessica Anderson con 11.43 pero arriba de dos rivales una venezolana y una brasileña con esto clasifica la etapa de cuartos de final que también se disputará este sábado la verdad que como estuve en mi trabajo estoy en la escuela casi no estaba practicando surf entonces me sentí un poco como desmotivada también porque no tenemos ayuda a mí me ha tocado comprar la tabla para venir acá entonces pero aquí estoy sacando la cara y por supuesto en la categoría Longboard tenemos como destacado al señor Amado de Jesús Alvarado con 18.67 puntos la cantidad más alta registrada hasta el momento y con el único 10 perfecto con una ola conseguida en el tercer intento Alvarado clasificó en el primer lugar y ya tiene amarrado un boleto a las semifinales donde peleará el boleto a la final contra Brandon Sanford de Dominicana y Julian Schreiser de Uruguay ahí si queda entre los primeros dos lugares va a clasificar a la gran final super feliz la verdad estaba concentrado super relajado estaba divirtiéndome todo el mundo me dice anda divertite y lo hice la verdad que espero seguir así concentrado y llegar a la final así que pendientes en este sábado 16 de noviembre porque se van a disputar todas las instancias decisivas en las diferentes categorías en este Latin Pro a las 6 estrellas que se disputa en El Salvador con esta información deportiva me despido pase buenas noches muchísimas gracias Néstor y nosotros con esta información nos vamos a ir a una pausa comercial no nos cambie que tenemos más información que presentarle en Noticiero Hechos vamos a continuar con más informaciones esta vez vamos a hacer un recorrido por algunos temas internacionales en Chile se registraron nuevas protestas que dejaron enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades más temprano el gobierno de Chile y la oposición acordaron una hoja de ruta para dotar al país de una nueva constitución mediante un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva carta magna y en caso afirmativo que formula que fórmula constituyente prefiere la consulta ciudadana se realizará en abril del año 2020 y pone a Chile en el camino hacia una constitución que sustituya a la actual aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y el expresidente de Bolivia Evo Morales pidió a la ONU que participe potencialmente junto al Papa Francisco como mediador para resolver la crisis política en su país el líder boliviano Evo Morales pidió el jueves a la ONU que participe potencialmente junto con el Papa Francisco como mediador para resolver la crisis política en su país yo tengo mucha confianza en la ONU porque conversé bastante con el secretario general de la ONU hermano Antonio muy con mucha conciencia social con mucho compromiso por los humildes y además de eso como institución debería ser mediador no solamente facilitador acompañado tal vez por la iglesia católica dicele que el hermano Papa Francisco intervenga Papa de los más humildes reconoció la decisión del secretario general de la ONU de nombrar al diplomático Jean Arnault como su representante para ayudar a buscar una solución en Bolivia en entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México Morales dijo que en los hechos él todavía es el presidente porque la asamblea legislativa de Bolivia no ha aceptado ni rechazado su renuncia la cual presentó luego de semanas de protestas en su contra tras las elecciones presidenciales y horas después de que el jefe del ejército le sugiriera dejar el cargo hasta ahora no aprobaron ni rechazaron si no aprobaron ni rechazaron yo puedo decir que sigo presidente usted sigue siendo presidente de Bolivia claro el momento cuando ellos aprueban mi denuncia ya no soy presidente dos días después de llegar a México en calidad de asilado político Morales dijo que ha recibido información desde Bolivia de que miembros de la tropa de las fuerzas armadas planean rebelarse contra sus superiores por haberse pronunciado en su contra aunque no dio más detalles Morales quien gobernó Bolivia casi 14 años exhortó a sus seguidores que se manifiestan en la nación andina a que actúen con calma y dialoguen la senadora opositora Yanin Añez se declaró esta semana presidenta interina de Bolivia y ha comenzado a recibir el respaldo de algunos gobiernos de la región incluidos Estados Unidos Guatemala y Colombia para Morales Washington es el gran conspirador del golpe de estado que él dice haber sufrido Anne-Marie García Associated Press bien ahí tenemos lo que está ocurriendo en Bolivia sabe usted que este país no recupera la estabilidad a pesar de que Evo Morales ya se ha ido Yanin Añez quien ha asumido la presidencia de forma interina ha conformado ha comenzado a conformar un gabinete pero las calles continúan convulsionadas en ciudades como La Paz y Cochabamba que es donde tenía digamos su mayor caudal de votos el presidente Evo Morales y la situación parece que no se va a solventar con la salida de Evo Morales de Bolivia así es de hecho se continúan generando enfrentamientos precisamente en esas ciudades en La Paz y Cochabamba que han sido también el epicentro de todas estas manifestaciones que llevaron a que Evo Morales renunciara después de que el informe de la Organización de Estados Americanos dijo que tras las elecciones que lo daban a él como ganador de un cuarto mandato presentaban serias irregularidades pero que está ocurriendo esta noche en Bolivia se lo presentamos a continuación en este camino ya se establecieron los primeros acercamientos con legisladores de oposición que hasta hace unos días mantenían un rechazo férreo a este nuevo gobierno al cual acusan de haber gestado un golpe de estado contra Evo Morales ahora asilado en México estamos buscando todo el diálogo que sea necesario vamos a extremar todos los esfuerzos con todos los sectores sociales los legisladores del movimiento del socialismo también vamos a conversar con ellos el gobierno en transición denunció que al menos un centenar de extranjeros entre venezolanos cubanos y colombianos está detrás de las movilizaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con fines de desestabilización este gobierno de transición también ha declarado como prioridad garantizar la seguridad en las calles tras los actos de violencia y vandalismo que se registraron los últimos días por eso la policía boliviana en coordinación con las fuerzas armadas intensifica controles en calles y carreteras el comandante de la policía de Santa Cruz Ramiro Mercado informó que se sigue el rastro de integrantes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que estarían operando en el país hemos incursionado al centro de la localidad de Apacaní para recuperar los vehículos que manejaban por la ciudad con pasamontañas mientras ciudadanos intentan retornar a sus actividades cotidianas aún con la huella en las calles de barricadas y escombros que recuerdan los momentos de tensión en los días de paro nacional que puso a Bolivia en una de sus peores crisis políticas Fabiola Chambi Voz de América Bolivia Nos vamos a quedar en Sudamérica para contarles que en Ecuador una política presa y acusada de rebelión por las manifestaciones de octubre sería la opción de la oposición para las elecciones del 2021 así lo anunció a través de su cuenta de Twitter el expresidente Rafael Correa Es el momento cuando la prefecta de Tichincha Paola Pavón llega a la asamblea nacional fuertemente custodiada Es que se encuentra presa por investigaciones y acusada de rebelión Luego de la conmoción social que vivió Ecuador durante 12 días en rechazo a medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno ella sostiene su inocencia porque afirma no cumple con ninguna de las causales para este delito No hay un solo elemento que evidencie que la prefecta de la provincia de Tichincha ha incurrido en el delito de rebelión que establece el artículo 336 del código penal Una comisión especial de la asamblea nacional investiga lo sucedido en Ecuador del 2 al 12 de octubre donde el ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas desestima la versión del gobierno respecto a que se trató de un golpe de estado Si hay un golpe de estado creo que esto ustedes inteligencia desde luego no podía tampoco manifestar que existía ya esta probabilidad de un golpe de estado En medio de las investigaciones el expresidente Rafael Correa publicó su Twitter donde anunció la candidatura A pocos meses que Ecuador entre en una carrera electoral para las presidenciales del año 2021 este tipo de posturas genera reacciones Lo que dice Rafael Correa es una suerte de cinismo ¿Por qué? Porque ahora dicen que es perseguido político todo aquel que tiene que darle cuentas a la justicia que es independiente Versión rechazada por la funcionaria quien aseguró que el único objetivo es tomar la prefectura de Pichincha Gustavo Ortega Voz de América Quito Y ahora vamos a pasar a Venezuela donde la policía se ha enfrentado a estudiantes y eso no es todo para el fin de semana se han convocado nuevas marchas a favor de Juan Guaidó y también a favor de Nicolás Maduro El panorama no pinta bien para los venezolanos El jueves estallaron en la capital venezolana enfrentamientos entre estudiantes universitarios y la policía nacional vestidos con ropa antimotines La protesta fue seguida de un discurso del líder de la oposición Juan Guaidó en el campus de la Universidad Central de Venezuela Guaidó está movilizando el apoyo a las protestas nacionales previstas para el sábado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro tratando de revitalizar una campaña lanzada en enero para derrocar al gobierno socialista Los estudiantes gritaban libertad y guardias escuchen y únanse a la lucha Los estudiantes trataron de cargar la línea de la policía y lanzaron piedras La policía respondió tirando gas pimienta y gas lacrimógeno a cambio No se informó de que hubieran habido heridos Y el presidente de Cuba realizó una visita cerca de la base estadounidense de Guantánamo Miguel Díaz-Canel habló del embargo El presidente cubano Miguel Díaz-Canel visitó Caimanera ciudad que se encuentra a las puertas de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo el jueves y aseguró que el endurecimiento del embargo estadounidense por parte del presidente Donald Trump no lograría forzar concesiones de su gobierno Yo creo que se han ensañado con Cuba después de haber tenido una política de bloqueo fracasada durante tantos años siguen insistiendo en esa política de bloqueo han recrudecido el bloqueo han recrudecido la persecución financiera Desde que asumió el poder en abril de 2018 Díaz-Canel ha multiplicado los viajes por toda la isla para comprobar los servicios públicos y la infraestructura En este segundo viaje a Guantánamo en menos de un año Díaz-Canel invitó a medios de prensa internacionales acreditados en la isla algo inusual en él que prácticamente no ha tenido ninguna interacción con la prensa extranjera desde que asumió la presidencia Durante un paseo a las puertas de la base norteamericana Díaz-Canel dijo que los Estados Unidos parecían frustrados tras tomar una serie de medidas en contra de su gobierno Vamos a resistir nunca nos vamos a rendir y con el apoyo de todos vamos desarrollando nuestras ideas nuestros conceptos y el país va a seguir avanzando La administración de Donald Trump se ha dedicado desde su llegada a la Casa Blanca a revertir todos los avances alcanzados durante la presidencia de Barack Obama que restableció las relaciones con la isla Trump ha tomado medidas que afectan el turismo y el petróleo a Cuba en busca de forzar a la isla a una reducción de sus lazos con Venezuela Anne-Marie García Associated Press Vamos ahora a noticias de Estados Unidos en este país se sigue hablando del juicio político contra el presidente Donald Trump hoy la Cámara de Representantes recibió a la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania que respondió a preguntas de los legisladores Mary Jovanovich con más de 30 años de carrera diplomática y ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania removida en mayo por la administración Trump habló públicamente frente a los legisladores del Congreso allí afirmó no entender aún las razones de su destitución y dijo que se sintió desmayar cuando escuchó al presidente Trump definirla como malas noticias en la llamada con su equivalente ucraniano y que ella iba a pasar por algunas cosas además frente a los varios ataques del presidente en su contra aún en vivo a través de Twitter durante su testimonio la diplomática afirmó que eso podría convencer a otros testigos a no presentarse es muy intimidante Trump en una rueda de prensa rechazó haber intimidado Jovanovich afirmando que estas audiencias son un chiste entre tanto la testigo rechazó lo que considera acusaciones sin evidencia del abogado personal de Trump Rudy Giuliani en cuanto a socavar al presidente y bloquear los esfuerzos para investigar a los demócratas como el ex vicepresidente Joe Biden la diplomática afirmó que sintió las acciones de Giuliani y de Trump como un ataque y que se sintió abandonada por su gobierno frente a las palabras de Jovanovich los demócratas podrían incluir la manipulación de testigos por sus ataques contra ellos como nueva acusación contra el presidente además del abuso de poder sin embargo los republicanos afirman que esta investigación se basa en rumores y critican la falta de testigos que hayan escuchado la llamada de Julio directamente sin embargo la Casa Blanca está bloqueando a personas que si lo hicieron por ejemplo el ex consejero de seguridad nacional John Bolton que se presentará a testificar solo se ha citado por una corte de hecho los demócratas están acusando al presidente y a la Casa Blanca de obstaculizar la investigación en todas las formas entre tanto la semana próxima el proceso seguirá adelante con los testimonios desde el Capitolio de Estados Unidos Jacopo Luzzi Voz de América y una encuesta en Nicaragua reveló que desde abril del 2018 en el inicio de la crisis social y política en ese país incrementaron los casos de violencia digital contra las mujeres Zayder Hernández es una joven activista nicaragüense su participación en las protestas sociales le ha costado varias agresiones un secuestro y reiterados ataques cibernéticos contra ella y su familia en las redes sociales siempre me envían mensajes de amenazas de muerte y también no solamente hacia mí también han sido dirigidas hacia mi familia tengo evidencia que en dos ocasiones han utilizado la cédula de identidad de mi mamá y me la han dejado en comentarios en Facebook diciéndome de que yo puedo huir pero de que ella no antes de abril del 2018 el 57.6% de las mujeres reportó haber sido víctima de ciberacoso no obstante la cifra se incrementó hasta más del 70% después de esta fecha de hecho el 78% de las mujeres aseguró haber realizado ciberactivismo la violencia digital es solo una expresión que después puede trascender a una a una violencia física a una violencia sexual sobre todo si el agresor el que está perpetuando la agresión digital es alguien conocido la fundación nicaragüense para el desarrollo económico y social encuestó a 323 mujeres nicaragüenses a nivel nacional sobre esta temática los datos mencionan que las personas entre 30 y 40 años son las más atacadas el ejecutivo nicaragüense no se ha referido directamente al tema de la violencia de género ni digital pero la vicepresidenta Rosario Murillo destacó en su discurso oficial la importancia de las mujeres para el desarrollo del país Daliana Ocaña Voz de América Nicaragua vamos ahora con nuestra sección empresarial llega una nueva Toyzone a la Curacao la Curacao desea ampliar su gama de productos y es por eso que en esa temporada tan mágica traen para todos los salvadoreños Toyzone donde tendrán juguetes de la marca Hasbro para todos los gustos los precios van desde 9 dólares con 99 centavos por lo que son juguetes accesibles para todos los salvadoreños estos juguetes ya están disponibles en 12 sucursales de la Curacao siempre con todas las facilidades de crédito Holcim El Salvador a través de Lafarge Holcim Fundación llevó a cabo la primera conferencia latinoamericana de construcción sostenible con la asistencia de más de 150 profesionales y estudiantes de carreras relacionadas con la construcción lo anterior se dio en el marco de la promoción del sexto ciclo de los Lafarge Holcim Awards en el evento también se realizó un panel conformado por especialistas nacionales e internacionales de la construcción sostenible en el que se abordaron las tendencias y desafíos a los que se enfrentan en la actualidad queremos mostrarle el video curioso de este viernes y es un gato que se lleva el protagonismo en una pasarela de modas este gato callejero les comento que saltó a la pasarela durante el Smooth International Fashion Show este es un desfile de alta costura celebrado en Estambul el felino se coló en el evento y consiguió sus segundos de fama según medios locales turcos uno de los asistentes grabó con su teléfono como el gato subió a la pasarela en pleno desfile el animal como podemos ver ha robado todo el protagonismo a las propias maniquíes que surgieron modelando mientras el público se reía y pues le tomaba fotos más al gato nos iremos a una pausa comercial ya regresamos gracias por continuar con nosotros contarles que pequeñas y medianas empresas dedicadas a la industria de alimentos y bebidas fueron capacitadas para que aprendan procesos de autorregulación y buenas prácticas publicitarias en medios digitales el objetivo es abrir espacios de conocimiento para las estrategias digitales y así colaborar para la expansión de sus negocios a través de la tecnología sin perder de vista la calidad en el servicio y calidad de los productos que ofrecen y también les contamos que 9000 niños y jóvenes estudiantes de escuelas públicas fueron capacitados por un programa de Tigo en el uso productivo del internet la periodista Jennifer Flores nos cuenta más el programa con el teseguro se impartió en 18 centros escolares el objetivo fue que los maestros niños jóvenes e incluso los padres de familia conocieran las oportunidades que hay por medio del internet pero también los riesgos el día a día los niños los jóvenes tienen acceso a un ipad a un teléfono inteligente a la televisión pero nadie les está enseñando cómo usar las nuevas tecnologías con un uso positivo con el programa la empresa de telefonía capacitó a 9000 niños y jóvenes en el uso seguro y productivo del internet las capacitaciones se llevaron a cabo durante cuatro meses y contó con el trabajo de 250 voluntarios de Tigo quienes dedicaron 2000 horas en esta iniciativa a través de nuestro programa de voluntariado y nuestro programa Conéctate Seguro estamos llegando a muchas escuelas que día tras día nos abren las puertas para poner nuestro garnito de arena en ese propósito que nosotros tenemos construir autopiezas digitales La comunidad educativa ha sido beneficiada con este proyecto y es muy importante porque son nuestros voluntarios los que han ido a esos centros escolares a jugar a debatir a discutir los temas sobre el uso seguro y productivo del internet con los niños y los jóvenes La gerente de responsabilidad social corporativa de Tigo El Salvador Carla Rivas nos explica la metodología de enseñanza la cual varió de acuerdo a las edades de los niños y jóvenes unos aprendieron a través de cuentos Por ejemplo para los niños más pequeños hasta los 11 años hablamos sobre el uso del tiempo en internet y como lo hacemos con dinámica se les leen cuentos se les pone a dibujar lo que más les interesó del cuento Para los niños de 10 a 12 años la enseñanza fue por medio de debates creativos sobre el uso del internet y para los adolescentes se dio a través de un juego de mesa Se tiran los dados y empezamos a ver a contestar preguntas Por ejemplo ¿Tú qué harías si ves publicada una fotografía tuya en red de historias que tú no autorizaste? Entonces ahí tanto maestros como niños y jóvenes empiezan a dar sus puntos de vista y son calificados por los mismos compañeros con un like o un no me gusta o un me encanta El contenido de las capacitaciones como el diseño de los materiales fueron elaborados por sociólogos y psicólogos a partir de un resultado de una investigación que realizó Tigo Colombia la cual señaló que el 30% de los niños y jóvenes entre 9 y 16 años han tenido un contacto virtual con personas desconocidas Informó para Hechos RC Jennifer Flores Ahora vamos a saludar a nuestra compañera Tatiana Funes ella nos tiene importante información desde Santa Tecla y es sobre la elección de la reina Así es Tatiana vamos contigo Así es compañeros un gusto en esta ocasión nos hemos trasladado hasta el parque Daniel Hernández en Santa Tecla esto para llevarle a usted de primera mano todo lo que está aconteciendo en la coronación de la reina de los festejos patronales de Santa Tecla pero para ello me acompaña el alcalde Roberto Dau Muy buenas noches alcalde este día se corona a la próxima soberana de este municipio Pero con esto estamos empezando todo lo que son las celebraciones en el marco de nuestras fiestas patronales es la antesala y es un acto que antes se hacía puerta cerrada desde que llegamos alcalde en 2015 lo hemos hecho acá a puerta abierta en el parque Daniel Hernández y cada año vamos superándonos respecto al año anterior en cuanto al espectáculo al evento en sí a la participación de Reina comenzamos la primera vez con ocho señoritos hoy tenemos 15 o sea esto ha venido creciendo y mejorando hay nada un entusiasmo y tú puedes ver como la familia tecleña ha venido acá acompañarnos y disfrutar una noche en familia mientras estamos decidiendo juntos con los señores del jurado quien va a ser la próxima misa Santa Tecla alcalde una invitación para los tecleños y también para los turistas que quieran venir a participar también de los festejos de este municipio bueno el 30 de noviembre vamos a en el en el redondel de platillo vamos a iniciar todas nuestras festividades con el encendido de las luces navideñas porque también se entrelaza las fiestas patronales que son bicembrinas con las navidades el primero vamos a tener lo que es el acostumbrado desfile del correo el 7 vamos a tener la noche de la galaxia que es el concierto con la música de John Williams que lo vamos a hacer esta vez no en la plaza de la cultura sino que en la plaza Merliot vamos a tener también en la plaza de la cultura y todo lo que es el paseo del Carmen nuestro tradicional carnaval tecleño el 22 para lo que le gusta hacer deporte el 8 tenemos la carrera de las galaxias que ya es la media maratón tecleña que se ha vuelto una tradición acá el 14 tenemos lo que es lo que ya convertimos en una tradición también el jaripeo que es en el café talón y vamos a tener en cada distrito al menos una si no hay que dos vamos a tener con el grupo de teatro Hamlet pues las obras de teatro relativas a la navidad sé que vamos a tener distintas actividades los invitamos desde ya a que nos acompañen porque este diciembre va a estar lleno de sorpresas para todos ustedes muchísimas gracias alcalde por su tiempo y bueno compañeros así es el ambiente que se está viviendo a esta hora de la noche en Santa Tecla y por supuesto dejarles la invitación para que participen de estos festejos con esto regreso la señal a los estudios feliz noche muchas gracias Tatiana por tu reporte buenas noches antes de despedirnos queremos darles a ustedes datos de una persona que necesita ayuda nos referimos a Manuel Enrique Chacón él tiene 27 años y urge del apoyo de todos nosotros de todos los salvadoreños el joven necesita reunir fondos para un trasplante de médula si usted desea ayudar económicamente a este joven puede comunicarse al teléfono 72-55-2763 cualquier ayuda será bienvenida por parte del joven Manuel Enrique Chacón con poco podemos hacer mucho por los demás y con este servicio social nosotros queremos despedirlos despedirnos mejor dicho gracias por habernos acompañado durante toda esta semana así es la próxima semana yo no estaré en la conducción de los noticieros porque me voy a gozar de unas vacaciones así que estará pues Roxana Pamela acompañándoles por supuesto y que Manuel nos dice nuestra productora Daisy Abarca que nos tiene que traer algo por supuesto Antonio a Rosita nuestra productora todo el equipo a Pamela bueno ya nos despedimos que descanse que tengan un bonito fin de semana y que nos despedimos